Después de un proceso de investigación, las autoridades capturaron al responsable del homicidio de Julián Concha, hecho registrado en el barrio Samán del Norte. Luego de 15 días de investigaciones, las autoridades capturaron al responsable de este homicidio registrado al interior de un establecimiento comercial el pasado 6 de diciembre en el barrio Samán del Norte. Donde muere Julián Concha dentro de un establecimiento comercial, de allí se realizan todas las actividades de actos urgentes, la recolección de los elementos, de las pruebas, de las cámaras de video de este homicidio y posterior a esto empieza el trabajo en conjunto con la Fiscalía General de la Nación. En este caso es un caso especial donde hubo intervención de un morfólogo forense, es una persona que determinó que las características de la persona que estaba en el video corresponde a la persona capturada por la Policía Nacional el 21 de diciembre, donde es capturado alias Godoy en el barrio Pueblo Nuevo. En esta actividad operacional es capturada esta persona, es incautada las prendas de vestir que utilizó ese día en la comisión de este homicidio, por tal esta persona en el juicio como tal en las audiencias aceptó cargos de haber cometido ese homicidio y fuera de eso pues hay otros elementos importantes que en ese momento la Policía Nacional y la Fiscalía analizan frente al actor intelectual de este hecho. El capturado de 18 años presenta antecedentes judiciales. Por el delito de porte ilegal de armas de fuego, por el tráfico local de superfacientes, también por delitos de hurto, es una persona que a pesar de su corta edad estaba vinculada a una estructura delincuencial acá en el municipio de Tuluá, también esa persona manifiesta que al parecer le dieron 600 mil pesos por la comisión de este homicidio. El sindicado responde por el delito de homicidio agravado en concurso con fabricación de tráfico de armas de fuego o municiones.